Después de casi ocho años de espera, entró en la recta final la construcción del deprimido de la avenida de la calle 94 con avenida NQS. Según la firma constructora y el distrito, faltaría solo el 9% de la obra. Después de cuatro suspensiones, tres prórrogas y de convertirse en una de las obras del carrusel de la contratación, el deprimido de la calle 94 parece ser una realidad. Esta obra, tengo que decir, es de las obras que se contrató mal. Inicialmente se contrató por 48 mil millones de pesos, va a terminar costando 170 mil millones de pesos. Y es una obra que conecta la 94 de oriente a occidente, la carrera 19 y la NQS de norte a sur. A la obra que comenzó estudios en el año 2009, le falta la construcción de la estación de bombeo y espacios públicos. Podemos decir que en menos de dos meses, es decir, el 22 de marzo, cientos de miles de ciudadanos van a sentir el alivio en su movilidad diaria. En las calles, las opiniones sobre la obra son variadas. Los peatones somos los más perjudicados porque no sabemos por dónde pasar, por dónde atravesar al otro lado, entonces es complicado. Pero bueno, al fin. Una obra, desde el punto de vista de diseño arquitectónico, muy bonita, pero en la aplicabilidad del uso de los bus culverts, es decir, de los deprimidos, bastante, bastante limitada. La demora en la terminación del deprimido no es lo único que tiene molesta a la comunidad del sector. Aquí aseguran que los cierres viales que realizó la Secretaría de Movilidad para adelantar la construcción ha generado caos. Cerraron vías y abrieron vías, pero nos dejaron incomunicados, o sea, estamos completamente encerrados en el barrio, no tenemos cómo movilizarnos en vehículo, entonces nos toca ir o hasta la 100 o hasta la 92. De domingo a domingo, 500 obreros trabajan para terminar este deprimido que prometió, desde el 2009, mejorar la movilidad, eliminando los semáforos.